¡Levante la mano! ¿Quién está atorado de libros para terminar de leer y quiere terminarlos todos en diciembre? Muy bien, acá estamos, acá estamos. Acá se lee. Acuérdate, le das lo que sí. Hola, mi nombre es Marina y te doy la bienvenida a mi canal donde hacemos reseñas sobre libros, cómics y cualquier cosa que esté leyendo. Y yo estoy tratando de ponerme al día de los libros que fui leyendo este año y que no hice vídeo. Y básicamente, en este mundo sobre expuesto, si uno no lo contó, es casi como que no existe. Así que empecemos a materializar todo lo que leí y te voy a contar. Hoy es un libro de un amigo, un libro que tengo así un montón y que finalmente terminé de leer y que te lo voy a presentar en sociedad. Se llama Cemento, el semillero del rock por Nicolás Igarzabal. Este libro es engrosa la lista larga este año de libros de no ficción que leí. Una categoría nueva que empecé este año a explorar porque en general solía no explorarla. Decir, no, 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 si no hay una historia, si acá no es ficción, señores, no lo leo. Y este año decidí incorporar nuevos libros, entre esos, este, que me gustó un montón. Vamos con la información práctica y concreta. Este libro está publicado por la editorial Gourmet Musical y ya les confirmo cuándo se editó. Cha, 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 porque la información te la digo en el momento. La primera edición del 2015. ¿De qué se trata un poco este libro y por qué está bueno y por qué creo que lo puedes leer? Este libro habla de un lugar icónico. Levante la mano, ¿quién estuvo en Cemento alguna vez? Un lugar icónico para cualquiera que era amante de la escena del rock, para cualquiera que haya ido a algún evento copado en Buenos Aires. Y un poco para poder retratar la historia de este lugar, empieza año por año y banda por banda. Entonces está muy bueno porque hay entrevistas, hay un poco de la historia y después vamos siguiendo la historia de Cemento a través de las bandas que tocaron ahí. Lo cual me parece que es una gran forma de contar, porque es un lugar que existió porque había música ahí adentro. Entonces tenés como año por año, por ejemplo, acá tenemos uno de los principios, 1986 la organización negra Rock and Shock y te va contando un poco de esa época. 1986 los violadores, 87 todos tus muertos y así sucesivamente. Entonces vamos a ver que termina, bueno tiene un epílogo que está muy bueno y hasta las últimas bandas 2005 con las manos de Filippi. Y la verdad que es una buena síntesis de aquellos que estuvimos en los 90 caminando las calles para buscar, ver una buena banda. Entonces tenés como un poco todo ese paso de un montón de bandas que pasaron y la verdad que pasaron un montón, un montón de anécdotas que ocurrieron en Cemento. Algunas las conocía, otras no. Y también como un poco sacar, armar un rompecabezas de cómo era la escena del rock y cómo era tener una banda que estaba emergiendo en Buenos Aires en esos años. Así que me gustó un montón, lo recontra recomiendo, lo disfruté, había grandes escenas, me gusta mucho cómo termina también con la reflexión y todo. Y es un lugar que, nada, uno como que cuando va a una ciudad siempre está buscando dónde está el rock, dónde van todos a hacer un poco de quilombo. Y este lugar siempre fue muy icónico para eso, era un lugar donde cualquiera que tiene una banda chiquita quería llegar a Cemento. Cemento era reconocido, de hecho sigue la frase, te conozco y te sigo desde Cemento. Así que, nada, me gustó un montón, recontra recomendado. Y siento que no es necesario que haya sido Cemento para poder leer este libro. Me parece que te puede dar un poco la idea de cómo era la música y cómo se escuchaba y qué se hacía en esos momentos, en los fines de los 80, 90, 2000. Es un gran libro y resumen de todo eso. Así que, altamente recomendado. Contame si lo leíste, contame si lees libros de rock acá abajo. Porque yo creo que solamente tengo este y me parece que hay como muchos que leen. De hecho, este editorial me gusta un montón. Así que, cuéntame, ¿leyeron este libro? ¿leyeron libros de rock? Como siempre, todo lo divertido ocurre acá abajo. Y muchísimas gracias por estar del otro lado. Te cuento que estaré tratando de meter todas las reseñas que me quedaron pendientes antes del 31. Porque el 31, como dije, cae un botón invisible, se resetea todo y empezamos de cero. Así que, tratemos de terminar el año con mucha lectura, con mucha paz y con algo para brindar. Muchísimas gracias y, como siempre, nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego!